Hola cabezas de enchupe, ¿cómo están? Bienvenidos aquí al Wefere Juegos En este video de noticias daremos varias cosas Daremos desde personajes gays que van a salir en los videojuegos Desde personajes mujeres que antes eran hombres Y hablaremos un poco del Harry Popote No se olviden que al final vamos a conectar las preguntas de Instagram Para que las chequen y nos manden más porque los queremos mucho Así que nada, ¡corre el video! La primera noticia es la llegada de Birdo al Mario Tennis Aces Este personaje ya se había anunciado pero no habían dicho pa' cuándo ni nada Ahorita ya dijeron que si jugaste el torneo pasado en online Que nosotros no hicimos por cierto Vas a poder de nuevo desde este momento Así que en este momento lo puedes descargar y ya tienes al Birdo Pero si no, lo vas a tener a partir del 1 de noviembre totalmente gratis Igual que los modos de juego que anunciaron en el Nintendo Direct Que eran así como medio estilo Mario Party y la chingada Ya están gratis para que los descargues y los disfrutes Siguiendo con los anuncios de personajes para los juegos Anunciaron a Skullomania para el SNK Heroines Este personaje es un macho mexicano con traje de calaca Pero como en este juego es de puras morritas bonitas Le pusieron así morrita, le pusieron su traje de calaca igual Pero ahora es morra Entonces, no sabemos que onda Si en este juego van a meter a todos los personajes de SNK O a los más chingones O invitados especiales, pero todos los van a ser morras Nos gustaría mucho ver un episodio de Choi y Chang en versión mujer A ver que tal les queda No creo que quede tan bonito Pero pues para romper un poco el estilo del juego Skullomania va a estar disponible en su versión femenina Desde el 11 de octubre para este juego Y recuerden que está para Nintendo Switch y para Playstation 4 Aquí ya lo jugamos y la verdad es que está bastante detenido Pero no es una entrega principal Y entonces no vamos a subir gameplays ni nada A menos que ustedes lo pidan La siguiente es una noticia muy triste para muchos A mí me da un poco igual porque no tengo play Quisiera pero somos pobres Es que cancelaron el Playstation Experience de este año Esto fue según el director de Playstation Porque no tenían muchas cosas que anunciar Y lo que tenían pues ya lo tienen fuera O sea, el Spider-Man que era su última exclusiva que está cerca Ya lo tenían recién salidita del otro Está muy bueno Tenemos unos gameplays, chequenlos Dijeron que los anuncios que podrían hacer De juegos que ya todos conocen como el Days Gone O The Last of Us o cosas así Pero que no tienen un avance tan grande Como para mostrar un trailer nuevo o algo Entonces que esta era la razón para cancelar el evento Y no hacer gastar dinero a sus fans Yendo al evento y que estuviera medio caca Entonces a mí me parece que está bien que lo cancelen Pero me parece que está un poco preocupante Que no tengan tantas exclusivas o nada que anunciar Porque pues esto refleja que Sonic quizás está perdiendo el punch En cambio Xbox anunció un evento especial El cual tendrá lugar en la Ciudad de México el 12 y 11 de noviembre Pensamos que va a estar bastante chido Vamos a ver si podemos ir y transmitir algunas cosas O hacer un videito chingón Dijeron que van a anunciar exclusivas y juegos de third party Quizás esta vez Xbox se va a llevar a esa rebanada del pastel de los anuncios de final de año Pero no sabemos que tal esté La siguiente noticia tiene que ver con las waifus Que pedo que ya cada semana sale una nueva waifu de Nintendo La semana pasada fue Bowsette Pero no me pareció relevante ponerlo Pero ahorita ya salió Rosalina Indie Rock Que pedo Ya cada semana van a sacar una nueva o que Este personaje de Nintendo fue revelado en un artwork De un libro de Mario Odyssey Que trae así como muchas cosas chingonas Dense una vuelta por ese libro está bastante chido Y sale así tocando la guitarrita muy tranquila Y convestida así como rockerona Y la verdad es que se ve bastante bien Pero ya todos están mamando con esta Rosalina Y todos quieren que sea real Y todos ya hicieron sus artworks Y unos están bastante chidos Y están coquetos y todo Pero otros ya están rayando en la pornografía Como siempre No hay nada que no tenga pornografía Estoy seguro que si van a Rule 34 Y lo buscan va a estar ahí Rosalina Indie Rock La nueva Todos lo están pidiendo Me gusta mucho más esta Rosalina que Bowsette Bowsette se me hace una tontería Que pedo con esto de las waifus Ustedes que opinan Que pedo que sacan una cada semana La siguiente semana yo creo que va a ser birch Así birdo con picha La verga La última noticia es una noticia Que me tiene muy emocionado Ya que a mi me gusta mucho Harry Potter No es cierto Se eligió un footage de Harry Potter De un nuevo juego que sería como RPG Que se ve bastante chingón Según el usuario que lo subió Que se llama Babe This Bro Se llama Vaporwave Este juego estará ambientado en 1800 Dentro del mundo mágico Podrás elegir entre 8 mangos diferentes Para iniciar tu aventura mágica Vas a pasearte por Hogwarts Por el bosque mágico Por la chingada mágica Por todo mágico Vas a poder asistir a clases y todo Como los juegos viejitos Pero ahora si con gráficas mamadoras Y muy chingón el juego La neta se ve bastante chido Dicen que vas a poder aprender artes mágicas así Bastantes O sea como un RPG total de Harry Potter Como si lo hubieras soñado Como si pudieras vivir ahí Estaría muy chingón en este RPG Si es verdad Porque es un leak Y nadie sabe bien Que estuviera en VR La verdad estaría mamaloncísimo Pero si está normal solamente para controles Y así PC, Xbox One y Play 4 La verdad es que me parece buena idea Y creo que Warner Bros. se llevaría un buen barro con esto Recuerden que esta noticia No está totalmente confirmada Pero el footage se ve demasiado bien hecho Si es mamada O si es un leak falso La verdad le echaron muchas ganas Mínimo que ese güey ya haga el juego Les vamos a dejar el link en la descripción Para que vean todo lo que trae Va la parte de preguntas De Instagram De ustedes La primera pregunta es de Moisés Moisés De Moisés RMS Y dice ¿Cómo lo haces para estar tan guapo? No soy gay No te preocupes Te creo que no eres gay ¿Cómo lo hago para estar tan guapo? Pues Descanso bien Durmo mis 8 horas Me lavo la carita con agua y con jabón Me peino bien Con secadora y todo Todos los días Y pues nada Así nací Hay veces que no naces así Y pues ya te chingaste No hay manera de cambiar Todo operándote Pero no se me sale bien La segunda pregunta es de Koopas ¿Te acuerdas del primer videojuego Que jugaste en tu vida? Si el primer videojuego Que jugué en mi vida Fue Que me acuerde El Hércules Para Play 1 Este juego estaba bastante chido Antes Disney Hacía juegos bastante buenos Este nada más era un Sidescrawler Que te movías De un lado a otro Si es un Sidescrawler Que pendejo Este Y era como Saltar objetos Rescatar a las Unas morritas Hangeabas con el Pegaso Y con el Lades Y te armabas Unas buenas peras La siguiente pregunta Es de Héctor Ponce Mena Que me pregunta ¿Cuál fue el primer juego Anime que te hizo entrar En este mundo virgen? ¿Y en qué juego eres bueno? Pues El primer juego ya lo dije Así que no te voy a contestar eso Y el anime El primero que vi Estoy casi seguro Que fue Dragon Ball Porque de chiquito Tengo muchos recuerdos De Dragon Ball Una vez hasta fui Una obra de teatro De Dragon Ball Allí en Ciudad de México Que estaba chida Bueno según yo No me acuerdo Pero me gustaba mucho Dragon Ball Ahorita me gusta mucho también ¿Y en qué juego soy bueno? Soy muy bueno La verdad en Pokémon Y en los juegos de pelea No en todos Pero en bastantes En el Smash Y Esperen gameplay del Smash Diego CC pregunta ¿Cuál es tu juego favorito De Pokémon? El Pokémon GO Porque soy Poser No mi juego favorito De Pokémon Yo creo que es La segunda generación Porque tienes Para irte Todo Yoto Y luego te vas Todo canto Entonces son Ocho gimnasios Son dos ligas Te vas contra Red También Está muy bueno este juego El remake me gusta mucho Y si no son esos Yo creo que El X y Y Porque fue Cuando retomé la saga Porque el 10 No me lo compré Solo lo jugaba en emuladores Pero con el 3DS Ya jugué esos Y me gustó muchísimo Y me vicié durísimo Pero pues bueno gente Esas fueron todas las preguntas de hoy Ya saben Vamos a seguir contestando Nos han mandado un buen Ya tenemos agendadas Sus preguntas En los gameplays Yo creo que también Voy a estar contestando algunas Para darles más prontitud Y que todos estén satisfechos En este canal Dejen su manita arriba Suscríbanse Suscríbanse a toda la red Del Weeper Al Instagram Y suscríbanse a mi corazón Nos vemos en el siguiente video Bye